Bueno, dice, se desea obtener 20 kilogramos de oro de 215 kilates, para lo que se dispone de dos lingotes de 20 y 24 kilates, respectivamente. Calcule la cantidad que debe tomarse de cada uno de ellos. Este es distinto. Vamos a ver. Tengo oro de 20 kilates y oro de 24 kilates. Sabéis que el oro no es puro y el número de kilates indica la pureza. Cuanto más kilates tiene, más puro es. Cuando digo sabéis es que lo sabíais ya, ¿no? ¿O no? Lo que acabo de decir del oro. Ya para cuando os caséis, ya nos regaléis los anillos. Dice, quiero obtener 20 kilogramos de oro. Entonces, cuando mezclo oro de distintos kilates, me sale una mezcla. Dice, 20 kilos de oro quiero. Entonces, si de este hay X, ¿del otro cuánto hay? Siempre lo mismo. 20 menos X. Cristian, tú no lo dices porque no lo sabes todavía. Ya lo tiene que saber. Y los kilates es la pureza. O sea, yo quiero que la pureza sea 21,5. Y aquí, este va a ser de 20, este va a ser de 24. Entonces, como siempre, 20 por 21,5, 430. Por un lado tengo 20X por aquí, 24 por 20 menos X por aquí. Entonces, digamos que sería la pureza del oro. La cantidad de oro puro que hay en cada... en cada piedra. Hay una comida que es, ¿no? ¿Que tiene oro? ¿O estoy yo flipando ahora mismo? ¿Que rayan oro, sí? ¿Algo así? Se va a comer oro, ¿eh? ¿Que le va a pegar boca? ¿Una moneda? ¿A ver? ¿Y yo? Bueno, a ver, que en la sal también es un mineral y te lo come, ¿no? Pero... Yo que sé, yo que sé. A mí no... A mí no me va. 12,5 de uno y 7,5 del otro. ¿Vale? 12,5 de uno. ¿Y yo yo отноze por aquí, lo vamos a poner, ¿no? A mí no me va a dar no. Gracias por ver el video.